La televisión nos arrulla con su resplandor azulino. Ahora que hay pantallas planas y ligeras, la televisión es omnipresente. Es como una madre que nos acompaña, literalmente, a todas partes. Se sube a un bus que surca una inhóspita carretera a 4.000 metros de altura. Se siente en medio de la pestilencia de los mercados. Distrae del mal gusto en el diseño de interiores de las fast food. La tele nos enseñó todo lo que sabemos. Por eso cuando pensamos en Nabokov, visualizamos a Jeremy Irons. Sabemos de la diosa Shiva por Indiana Jones. Y en el póster de nuestra pieza, quien abre los brazos bíblicamente, no es Jim Morrison, sino Val Kilmer. La tele nos va a enterrar a todos. La tele es causa y efecto. La tele es pausa y afecto. La pantalla de la tele titila a altísima velocidad. Como saludando en un código clandestino a los espejitos que tenemos detrás de los ojos. La tele sustituirá mi cabeza y mi ataúd y seguiré transmitiendo desde el más allá las 24 horas del día. Gracias. 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 Gracias.